¡A la solidaridad, a la unidad, a la organización, a la movilización! ¡Esta es la única! Para hacerle recabar al pueblo nuestros derechos fundamentales, que el pueblo no siga siendo ignorante y presa fácil de la codicia brutal de los bancoterroristas. Aquí llevo el pendón en el cual yo he sido víctima de los créditos hipotecarios por parte del Banco de la Vivienda, uno de los más crueles enfrentamientos que el gobierno mismo instauró con su fuerza pública dominante contra un ciudadano inerme que solo ha producido la honra y el trabajo para enseñanza de los colombianos. Tenemos que recabar que la cédula no sirve solamente para votar, también sirve para destituir, destituir a esa mafia política que por décadas nos viene sometiendo al terror y la miseria. La, 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 la ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El tombo! ¡Dime el tombo en la esquina! ¡Cuidado! 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 Estoy aburrido de esa mierda que se llama la limpieza social. Estoy aburrido. No puedo salir a la esquina a fumar un cigarrillo porque ya me están matando. Estoy aburrido de esto. También estoy aburrido de los falsos positivos. Estoy cansado de que la limpieza llegue y comience a matar sin justa razón. Estoy cansado de todo esto. Y si marcho hoy es porque estoy contra Uribe, porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando con el DAS. Pues para mí esto ya es una religión, ya es mi vida. Ya lo orgullo, ya lo llevo todos los días. Los primeros de mayo ustedes me ven aquí porque siempre voy a estar acá. Porque ya es algo que desde muy pequeño lo inculcan aún. Por eso estoy aquí. CISAS si estás, Spielaway, hoy, S repetitive, mava nava estoy cansado de los topos que comienzan a disparar sin razon Hacemos un toque hace dos años, ¿qué hizo la policía? El año pasado uno se encerró en la plaza de Bolívar, fue aburridor. Si Derechos Humanos no hubiera llegado, ¿sabe qué? ¿Quién sabe dónde estaríamos nosotros? Pues estaba tomando los nombres de los menores de edad que estaba deteniendo el ESMAD y entonces estaba tratando de pasar entre los escudos que tenían para anotar los nombres de los menores de edad y dos agentes del ESMAD me golpearon con los escudos, eso fue lo que pasó. ¿Así nos agredieron? Nos estaban agrediendo a todos los que estábamos intentando que dejaran que yo tomara los datos de los menores detenidos, eran niños de 15 años la mayoría. ¡Presa, prensa, prensa! ¡Presa, prensa! ¡Presa, prensa! ¡Presa, prensa! ¡Suscríbete al canal! 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 Y tengo 65 años. ¿A dónde me reciben? ¿En una empresa? Creo que no me reciben en una empresa. Ya no me reciben para nada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tener que hacer una protesta para que nos dejen trabajar. No es la libertad de trabajar con las zorras. Más aparte es esto. Que no nos quieren dejar trabajar. Entonces, que nos hagan una posición para... Vamos para la tercera edad ya. Pero, o sea, no, 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 no... El gobierno comete cualquier cosa. Promete cualquier cosa, pero entonces no cumple. Porque es el día histórico de la clase obrera. Y definitivamente las condiciones de explotación se han generalizado en el mundo. Creemos que las condiciones de trabajo se han empeorado. Casi que llegamos otra vez a condiciones feudales. Los contratos a término indefinido ya son un lujo. Casi todo el mundo tiene que trabajar por horas o por contrato a término fijo. Y eso implica la pérdida de todas las prestaciones sociales y la estabilidad. La imposibilidad de crear sindicatos. Y por ser un día de protesta. Es decir, creo que hoy es una obligación que las organizaciones políticas y los movimientos de derechos humanos y víctimas y los pueblos en general protesten en el mundo por su situación. Un mercado de estrategias para que haya la verdad. Y donde están que se lucran con el dinero de la humanidad. Un mercado de estrategias para que haya la verdad. Un mercado de estrategias para que haya la verdad. Están golpeando a un muchacho que está detenido adentro. Que está delicado de salud. Y no han permitido que se le atienda. Quieren llevarlo de esa manera. Los venían sacando arrastrado entre los miembros. Cuando llegamos los funcionarios de derechos humanos y los funcionarios de la Secretaría de Gobierno fueron agredidos también por ellos como nosotros. Y incluso uno de los miembros del ESMAD cuando leí porque no. Eran las órdenes de los funcionarios de Secretaría de Gobierno. Ordenó que no me llevaron, pero me dejaron aquí afuera. Este es mi respeto. O S Mes Business 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 o S Mes Business